Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener el unboxing de este monitor, el Ultra Gear de LG 24GN650. Como el nombre lo dice 24, este monitor es de 24 pulgadas, pero sin más preámbulo, vamos con el unboxing. Y bueno, más cosas que les puedo comentar acerca de este monitor es que tiene un panel IPS con un milisegundo de retraso. Sabemos que existen los paneles TN y VA, siendo los IPS pues los más caros. Bueno, están los OLED, pero los IPS se puede decir que son los tradicionales más caros. Y bueno, este se caracterizaba porque tenía un retraso demasiado grande, pero como podemos ver tiene un milisegundo en G2G y tiene 144 Hz de refresco de pantalla. Por lo cual para los videojuegos es excelente. En lo particular siento que es el mejor monitor Full HD 144 Hz. Y bueno, al abrir este monitor los podemos encontrar aquí el cargador, bueno no cargador, el sería el tomacurriente. Este es tipo laptop de las viejitas, no sé si recuerden el que tiene pues un pequeño palito. Aquí se puede estar viendo en pantalla. Como pueden ver, es de esta entrada, no sé cómo se llame la verdad, les voy a estar poniendo aquí el nombre, pero bueno, es de este tipo porque tengo un monitor que es Samsung, el cual sí viene con un cable que es pues tipo doméstico, o sea, ese cable grueso, pero este pues viene con este tomacurriente. Y algo importante, este cable es DisplayPort 1.4, por lo cual tú no necesitarás comprar uno para sacar los 144 Hz, porque muchos monitores incluyen un cable HDMI que solo te da 120 Hz y posteriormente tú debes de comprar el cable DisplayPort para obtener los 144 Hz, pero en este caso no es así y ya viene el cable incluido. Esto me parece increíble porque yo no lo sabía y ya estaba pensando en comprar uno, pero primero me esperé a abrir el paquete y me siento totalmente satisfecho el no tener que gastar otros 15 dólares o más en un cable que te dé toda la calidad y todos los FPS. Aquí tenemos los manuales, la garantía, guía de inicio rápido, entonces pues todos los papeles que sabemos que vienen en los productos. Ahora sí, aquí tenemos la base, como pueden alcanzar a ver se ve un tono rojizo y claro también en negro que es pues plástico, todo es en plástico, así que vamos a abrirlo, aquí como pueden ver tiene los tornillos que yo creo que es donde se une con el brazo y aquí ya estamos retirando la protección y si viene en este color rojo que es muy característico en todo lo gamer de LG, de Ultra Gear, entonces aquí tenemos pues la base y tiene estos tornillos que ya son pues que de una forma que no necesitas ningún desarmador, destornillador como le llamen y como pueden ver aquí este es una base en forma de V que es relativamente delgada, o sea delgadas son las patitas pero la V o la abertura de las patas es bastante considerable pero vamos a ver cómo queda y cuánto espacio ocupa en el escritorio y bueno aquí estamos sacando lo último restante antes de llegar a la pantalla en sí que es el brazo y algo que caracteriza a la versión GN 650 de la versión GN 600 es que tiene este brazo donde tú ya puedes regular la altura y otros ángulos de visión el cual la versión GN 600 no lo puedes hacer, ya es fijo entonces vamos a abrirlo y por el precio que tienen la verdad conviene más comprar el GN 650 aunque este viene desde Estados Unidos por lo cual la garantía quien sabe cómo funcione en sí claro tienes los 30 días de Amazon porque este lo compré en Amazon en el cual si no te gusta lo puedes devolver y te regresan totalmente tu dinero pero bueno eso es les digo con Amazon una vez que pasen esos 30 días no sé cómo funcione la garantía en sí con el G y bueno aquí ya lo terminamos de abrir y como pueden ver la verdad me gusta cómo está el brazo vean es robusto por lo cual tu pantalla pues está muy muy segura no va a caerse no va a tambalear me gusta me gusta y esa pequeña abertura en la parte de atrás pues es para pasar cables entonces ahora vamos a quitar esta protección y el monitor o la pantalla en sí viene pues boca abajo entonces lo primero que se ve es la parte de atrás vamos a destacarla de la caja de la protección para ir montando todo o sea para ir colocando la base el brazo y el monitor ahora aquí lo ponemos y ya traemos la caja porque es bastante grande la caja a comparación de lo que es el monitor no sé si se dieron cuenta pero pues bueno vamos a quitarle ahora esta pequeña bolsa recuerden pues no dejar su pantalla en zona donde se vaya a rayar así que de preferencia déjenlo en ese mismo plástico antes de conectar los cables y el brazo como pueden ver también tiene dos entradas de hdmi una display por una de jack 3.5 la entrada de el cable de corriente y tiene un usb que al parecer es 3.0 o inferior aparte tiene una entrada besa de 100% por si quieres colocarlo en un brazo más grande o de una articulación diferente o donde puedas conectar dos monitores pues lo puedes hacer y como pueden ver tiene estos colores rojos y negros que les digo que caracterizan a el modelo ultra gear de el y ahora sí aquí tenemos el brazo y lo primero que vamos a hacer es ponerlo en la base o conectarlo con la base aquí está y les mencionaba que en este monitor no ocupas ningún desarmador destornillador como le llamen tiene ya estás como agarraderas no sé los propios tornillos para que tú le des vueltas sin ningún problema ahora vamos a pues conectar ya el brazo al monitor a la pantalla y es muy muy sencillo se escucha un clic a la hora de que estos pues se juntan ya vamos a quitar la bolsa y yo tengo un tapete aún así en el cual está toda la pantalla por lo cual no se va a rayar y aquí ya estamos desarrollando el cable display port para conectarlo antes de darle la vuelta porque ya dándole la vuelta es estarlo moviendo para ver si entra bien el cable entonces es mejor ponérselo así de volteado y ya después vaya la redundancia la vuelves a voltear para que todos los cables pues estén bien puestos y ahora sí aquí vamos a conectarlo ya el cable de corriente pues para conectarlo a la corriente y ver cómo funciona aquí ya lo estamos prendiendo como pueden ver se ven esos tipos fugas de luz no sé si sea por eso o porque estoy grabando también con un aro de luz que refleje pero si se ven como tipo fugas de luz yo estoy en mi cuarto por lo cual es totalmente oscuro entonces bueno oscuro tengo luz de ambiente tiras led y todo eso pero no es como luz directa del sol entonces no sé si se ve bien cuando hay mucha luminosidad ya por último estamos quitando lo más bonito del desempaquetado que son los plásticos en verdad se siente increíble quitar a los plásticos a un producto nuevo claro y ahora sí prendemos la computadora para ver cómo funciona el monitor aquí como pueden ver yo ya como de mis dos monitores uno de forma vertical que es el que tenía antes de 75 hertz un samsung y de forma horizontal pues el nuevo ultra gear 24 gn 650 y como pueden ver aquí está totalmente puesto y lo estaré probando durante algunos días para traerles el review completo si en verdad vale la pena cómo calibrar los colores y todo lo demás espero que les haya gustado este vídeo no se olviden suscribirse comentar activar la campanita y si lo pueden compartir se los agradecería bastante y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima